En total fueron 16 los extranjeros detenidos, 15 pakistaníes y un venezolano. Al parecer era quien les estaba guiando en el país, por lo que les cobraron 200 dólares por persona. Según la Policía, Medellín es un tránsito obligado para este tipo de inmigrantes. El ciudadano venezolano fue capturado y acusado de tráfico de personas migrantes.